Hola, bienvenidos a este primer capítulo de Apocalipsis, aquí en Historias de Miedo, ASMR. La revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su alma, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto, bienaventurada el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 4, Saturaciones de las Siete Iglesias Juan, a las Siete Iglesias que estén en Asia, Grecia, Gracia y Paz a vosotros, del que es y era, y el que ha de venir, y de los Siete Espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea, gloria, imperio, por los siglos y los siglos, amén. Es aquí, que viene, con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linares de la tierra, harán lamentación por él, amén. Yo estoy el alfa, y la omega, el principio y el fin, dice Dios, el que es, el que era, y el que ha de vivir, el todopoderoso. Versículo nueve, una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano, y que participé, vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en una visna llamada Patismón, por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Bérgamo, Yatilla, Sartes, Filadelfia, Laodicea. Y me volví, mañana la voz, que hablaba conmigo, y duerto, vi siete candeleros de oro, Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa, que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho, con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello quedan blancos, como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies se alejante, al bronce enfermido, y fulgante, como en un horno, y su voz como explotando de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de los pelos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No tiene más, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de muerte y de amén. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas. El misterio de las siete estrellas, que has visto, de mi diestra, y de los siete candeleros de oro, Las siete estrellas de los ángeles, de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. Esto es, historias de miedo, para dormir. Apocalipsis, capítulo uno, sígueme, en mi próximo video, capítulo dos, aquí. ¡Suscríbete al canal!